En entrevista a la coordinadora de medicinas complementarias de los servicios de salud de Oaxaca, Talía Enríquez Castillejos, anunció la primera jornada de medicina y terapias complementarias Sanando Oaxaca con Amor a realizarse el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 9 a 18 horas en la explanada del municipio de Santa Lucía del Camino. Informó que se espera una afluencia de mil pacientes por día, atendidos por 40 terapeutas regionales, brindando una atención terapéutica gratuita al público en general. Vamos a tener 30 terapias aproximadamente dentro de esta actividad, dentro de las cuales tenemos unas muy conocidas como el masaje, el reiki, la acupuntura, la homeopatía y algunas no tan conocidas, que hay algunas que no son tan conocidas pero no menos importantes que las otras. Está enfocado al público en general. Una característica de estas terapias alternativas es que aborda al individuo de manera integral emociones, cuerpo y mente. Señaló que las fichas para las terapias ya se otorgan en las oficinas del DIF municipal en Santa Lucía del Camino y el día de la jornada se darán a partir de las 7 de la mañana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.